Tengo un sueño que cumplir, yeah, yeah, yeah Pienso en money hasta el fin, quiero más, hey Con mis homies vivir traps sin pararte, no sin parar Tengo un sueño que cumplir, yeah, yeah, yeah Pienso en money hasta el fin, quiero más, hey Con mis homies vivir traps sin pararte, no sin parar Estoy sonando en New York, quiero diamante en mi club Mami te gusta mi flow, ahora quiero una who Que me quiera de verdad, negro estoy puesto pa'l trap, hey, yeah, yeah Quiero el cash para mamá, ah Miro la nube y agradezco, y agradezco Y es que antes no tenía nada de esto, nada de esto Solo era cosa de tiempo, hey, yeah, yeah Solo era cosa de tiempo, hey, yeah, yeah Yo lo lograré, baby yo lo sé, hey, yeah, yeah Yo no fallaré, yo no fallaré, yo no fallaré, yeah, yeah, yeah Tengo un sueño que cumplir, yeah, yeah, yeah Pienso en money hasta el fin, quiero más, hey Con mis homies vivir traps sin pararte, sin pararte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!